A ver, vamos a continuar con este rollo, si, debí subir gameplay ayer, pero no me van a creer, me dormí, no sé, por alguna razón llegué tarde, no llegué tarde, sino que llegué, cansado del trabajo. Y desde que llegué me fui a mi cuarto, supuestamente iba a cambiar, iba a esperar un rato más para encender la consola, me dormí, cuando me levanté ya era tarde, bueno ya era de madrugada, y pues no tenía ganas de jugar, hasta hoy dije, hoy tengo que seguir con este pedo. A ver si ahorita no se escucha el eco, es que estuve checando el anterior juego, gameplay, y se me escucha cuando ladra bullet, cuando uno le chifla, y eso que lo tenía un poco bajo el volumen de la tele, así tarde en cargar, ok. Aquí nos hemos quedado, ¿no? Estamos en el campamento. No mames, tengo que volver a hacerlo. No, debí hacerlo. Está en mi espalda, está en mi espalda. Sí, está en mi espalda. Bullet, bullet, aterrizame con tiempo. Acá. No, 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 no. No, 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 no. Estuve, no me ayude, no. Me estoy distanteando, solo a venir. Acuérdito, cuando... Bullets me está indicando otro lado. A lo que me indica el sonido. No, ya. Oh, y si no insulté. Keylos, es lo bueno. Pero la música no para. Sería me perdí, la verdad. Ya llegué al campamento, al campamento B. Ven aquí, hermano. No te me alejes. Voy a ver si... Está chispeando. El sonido de este pinche juego es... Está cabrón, está cabrón. Está cabrón. ¡Mierda! ¡Vamos a ver si pudiera encontrar algo, amigo! ¡Nos hay nada ahí, ¿eh? No sé si estoy haciendo bien yendo o caminando. No tengo que regresar. Pero no puedo. Dije, voy a mover esto, no se puede. Yo sé que podría. Ven aquí, hermano. ¡Vamos! 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 No hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿eh? Perdón. ¡Bullet! ¡Vente, Bullet! ¡Vamos! ¡Vamos caminando! ¡Vamos! ¡No hay nada! ¡Qué mamada, de verdad! ¿Qué hay que encontrarse? ¡Vamos! ¡Me voy a sacar el tropeño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 Ya chequeé, no es que me puse mal los audífonos, sino que así está en el juego, se los juro. De un lado se escuchaba, o sea, estaba ladrando bullet, la cosa estaba del otro, o sea, del lado opuesto, viceversa, así. Por eso me atacó, o sea, me alcanzó a atacar. ¿Qué encontraste? Come on, look around, boy. ¿Dada? Ok, seek. Vamos andando en la oscuridad. Ilegible. Informe psicológico. Sumario de razones de derivación. Los padres trajeron al paciente a la consulta a causa de ataques de pánico extremos. Somio y sonambulismo. Tras haber sufrido una experiencia traumática, les aconsejé realizar tres sesiones de terapia a la semana. Durante la entrevista preliminar pude resolver lo siguiente. El paciente evita activamente recordar lo sucedido. El paciente experimenta pesadillas muy vividas desde lo sucedido. Posible estrategia de afrontamiento. Muestra insensibilidad emocional, agresividad irracional y disociación con respecto a lo sucedido. En general, muestra nerviosismo. No se descarta la posibilidad de una neurosis de ansiedad no diagnosticada. Dibujos debe significar algo, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Ay, no mames. ¿Tengo que meterme más para allá? Ay, no mames. ¿Qué maricón? ¿Por qué no vienes? Si me alejo de ti y me vuelvo loco, supuestamente dice el juego. ¿Dónde estás? ¿Qué tienes por allá? ¿Ya se quedó ya? No me indica nada. See if you can find something, buddy. Pull it. Pull it. Come here. Here. Come here, boy. Ya te voy a hacer una pista, pero no lo agarra. hermosito desaparece. Móvete Móvete Se glitchó O se buguió ¿Por qué no se mueve? Buen perro ¿Por qué eso sí lo hace? Ay ¿Qué quieres que haga, cabrón? Estén cerca conmigo Ahí está ¿Estás enrede? Escúchate, escucha ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se quedó allá solo? Vamos, mira por ahí, chico Vale, otra vez se regresó ya En la misma posición No hay nada Yo no veo nada Yeah, good dog Ok Pull it Heel Come here Come here Come here Stay close to me Give me the creeps Vámonos, bullet Vente, vente Vente, vente, vente No seas Vente, vente, vente Vente, vente ¡Bullet! ¡Busca, busca, busca! ¡Ves allá! ¡No te alejes! ¡No te alejes de mí! ¡Heal! ¡Heal! ¡Stay close, Bullet!